¡Pero que la bailen en medio! ¡Lévesela por nada de ese compa! ¡Sala viejo! ¡Québrala viejo! ¡Usted quédala! ¡Así me quemó la nariz! ¡Pero que la bailen en medio! ¡Ahí está! ¡Vámonos señores del camión del curita! ¡Vámonos señores del camión del curita! ¡Gracias! ¡Vámonos señores del camión del curita! ¡Pero que la bailen en medio! ¡Pero que la bailen en medio! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!